Y este es el sentimiento Estrellas de la Cumbia Tanto llorar por alguien que no sabía amar Dime tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te di Y contigo perdí, te burlaste de mí Quisiera gritar, quisiste que ya nunca más Regresaré otra vez a ti, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Tanto llorar por alguien que no sabía amar Dime tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te di Y contigo perdí, te burlaste de mí Quisiera gritar, quisiste que ya nunca más Regresaré otra vez a ti, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar José Moreno Sol Martino Ángel Santa Rosa Sonido Luna Tanto llorar por alguien que no sabía amar Yo que tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te amé y contigo perdí Te burlaste de mí Quisiera gritar, quisiste que ya nunca más Regresaré otra vez a ti, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Miguel Cruz y Pacto San